El DiCaprio y Corozopando Con Luis Ramut hacemos una reescritura del guión Fortaleciendo algunos elementos Y dándole quizás un poquito más de un lenguaje cinematográfico Adaptado a lo que queríamos realizar El cine mexicano es una influencia importante en esta película De hecho tenemos dos referentes importantes Que es La Oveja Negra, 1949 Y una de mis favoritas que es Macario de Roberto Gabaldón, 1969 Esta película tiene ese trasfondo que le da a la historia Cada uno de los personajes de la historia La manejamos con la diseñadora de producción que es Atriz Sánchez Hicimos un trabajo de cada personaje, una historia Trabajamos lo que es la caracterización de los personajes Todo el diseño, desde su paleta de color Desde los antecedentes De la mano del director, por supuesto Y con el director de fotografía también Bueno, de allí definimos, hicimos las visitas de locaciones Definimos lo que es la paleta total del proyecto Ya el pueblo tiene su color, ya el pueblo notamos que tenía su propio hito Vamos a decirlo así Ya ellos tenían su paleta, su proceso Y no queríamos ser invasivos con nuestro criterio de diseño Sino más bien adaptarnos a lo que ellos podían ofrecer